Hola que tal, mi nombre es César González y pues en este video voy a hacer una reflexión de hecho la primera reflexión que voy a hacer sobre este tema no se si posteriormente voy a hacer otra reflexión pero el tema es las radiaciones o las fuentes de radiación no ionizantes y las ondas que provocan, bueno principalmente me gustaría que si llegas a este video es porque ya sabes algo sobre lo que estoy hablando pero de igual forma te comento unas cosas estas radiaciones no ionizantes al parecer se encuentran en la gran mayoría de instrumentos y aparatos tecnológicos que tenemos hoy en día se inició desde que se empezó la telefonía sin cables entonces todo lo inalámbrico produce esta cierta radiación y no se si has escuchado, de hecho eso es lo que más se conoce del microondas el microondas pues produce cierta radiación que si te sigue llegando y llegando te puede provocar hasta cáncer eso en el microondas para calentar comida, o sea el aparato ese entonces esta radiación pues nos puede provocar cáncer entre otras cosas pero pues sería este de las enfermedades más importantes más dañinas se produce por una desvariación eléctrica en nuestro cuerpo porque como sabemos en el cerebro y en general el cuerpo se maneja por electricidad también tenemos electricidad en el cuerpo entonces estas fuentes de iónicas no iónicas más bien nos hacen que se produzcan se podría decir un cierto tipo de pues movilidad de esas de esa normal electricidad que hay en nuestro cerebro o sea la desvaría cambia el rumbo la agita y la hace diferente a la que tendría que ser entonces esto hace que las células puedan pues hasta mutar y volverse como que locas porque esta electricidad hace que cambie su forma de estar entonces el gobierno no hace nada con esto obviamente yo estoy hablando de parte de México y en México hasta ahora no se ha sabido nada que haya campaña sobre esto el gobierno hasta ahora no ha dicho nada no me he enterado de ninguna forma en las noticias no han pasado nada solo han bien pasado cosas sobre los celulares que si los tienes mucho tiempo en las piernas o en las bolsas de los pantalones te pueden producir este tumores o algo así y los celulares también habían dicho sobre eso y y lo que te decía del microondas pero hasta ahora no nada esto es un tema relativamente nuevo o más bien de hecho no es nuevo pero en el estamos a 2016 en el momento que grabo este video en el 2013 empezaron a como que se empezó a popularizar un poco la este tema pero en las potencias no en los países primer mundistas en los países tercer mundistas como México y otros latinoamericanos pues esa información es es completamente nueva y eso no quiere decir que porque sea nueva apenas se esté dando ¿no? esa ya se está dando desde hace tiempo y pues no hasta ahora no nos habíamos dado cuenta entonces este es mi mi punto de ver y pues es necesario crear una conciencia sobre esto recomienda no usar wifi no usar celulares sin cable o sea no utilizar redes inalámbricas porque estas son las cosas que nos afectan directamente pueden psicológicamente pueden también crearnos un trastorno trastornos depresivos trastorno perdón no sé si depresivos pero sí trastornos al cerebro porque como te digo afectan directamente las neuronas puede ser también parte el estrés nos hacen que generemos más estrés porque las hormonas perdón las neuronas y las células no se quedan quietas entonces no tienen podría decirse un tiempo de descanso y bueno esto es algo de lo que te quería contar primeramente es un tema como te digo nuevo en México a lo mejor muy poca gente lo conoce y yo lo encontré en YouTube hay videos sobre en España que se está hablando de esto pero hay países que ya están implementando estas cosas ya están tratando de contrarrestar todo el mal que han hecho es como una contaminación invisible porque tú crees que el aire está limpio pero en realidad está lleno de ondas que pasan de un lugar a otro de los celulares al wifi de las antenas de los teléfonos así que es 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 una al parecer muy peligrosa una muerte futura ¿no? que puede darse y hay que prever estas cosas es lo primero que se debe hacer y saber los síntomas como mareos también vómito dolor de cabeza psicológicos como te decía el estrés no hermes bien en la noche y así o sea son varias cosas que sí dañan mucho recomiendan estar más tiempo al aire libre donde no interfieran donde no haya señales wifi donde no haya corrientes eléctricas pasando por ahí porque eso nos va a dañar con el lapso del tiempo de 5 a 10 años puede caer en un cáncer entonces lo que puedo decir es que trates de reducir al máximo y que te informes tome las precauciones adecuadas y que compartas esta información para que puedan otras personas conocer y empezar a crear algo y pues que aumente esta cultura y que podamos pues en vez de lamentar ir previniendo esto aunque puede ser que sea un poco tarde esta esta precaución ok bueno quiero pedir que te que le des like a este video y que lo compartas si te gustó que comuniques esta información que te suscribas a este canal para más videos como este y bueno eso es todo de mi parte soy César bye